Con la exposición Ramsés el Grande, celebrada en el Gran Palacio de París, el arte egipcio ha vuelto a ponerse de actualidad en Europa, pero esta vez con más fuerza, porque se trata de piezas de gran tamaño y valor excepcional que nunca habían salido del Museo del Cairo. Ransés II Ransés II, sus esposas, su palacio, su ambiente y su época, todo queda reflejado en esta muestra de un largo reinado que se puede comparar por sus características al del rey Sol Luis XIV de Francia. La originalidad del arte egipcio se pone de manifiesto en aquel periodo suntuoso y delicado a la vez, a pesar de los 3.000 años que nos separan de él. A este faraón, que sobre todo era guerrero, se deben los templos de Karnak, Luxor, Tebas y Abu Simbel. Son un reflejo perfecto del culto egipcio que divinizaba a su monarca y a todo lo que representaba su poder y su grandeza. Música Música ¡Gracias! La valiosa serie de esculturas y bajorrelieves se completa con piezas decorativas, joyas, objetos familiares y mobiliario. Todo ello da una imagen exacta de lo que fueron los 67 años del reinado de Ramsés. Se trata de objetos fabricados entre los años 1292 y 1225 a.C., perfectamente conservados para transmitirnos la personalidad y la obra de uno de los más grandes faraones de la historia.